¡Pegor, pegor! ¡Pegor! ¡Pegor! ¡Para, salve! ¡Hasta aquí! ¡Ahí, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Tenés! ¡Jagón! ¡Vuelve! ¡Y al final! ¡Cuál es el premio! ¡Acabó! ¡Volpe! ¡Claro! ¡Ahí! ¡Bueno, bueno! ¡Cuál es el premio! ¡Ahí! ¡Bueno, bueno! ¡Gosarlo! ¡Debajo! ¡Deben trazar! ¡Debajo! ¡Debajo! ¡Bajo! ¡Ahhh! ¡Ahí está! ¡Buena, buena noche! ¡Que bien, Nacho! ¡Pues el piso! ¡Pegó! 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 ¡Pegó!